El manantial de Ayn Rand, primera parte, Peter Keating. Capítulo 1. Howard Roark se echó a reír. Estaba desnudo al borde de un acantilado. Muy abajo se encontraba el lago. Una fría explosión de granito se alzaba hacia el cielo sobre el agua inmutable. El agua parecía inmóvil. La piedra fluía. El lago tenía la quietud de ese breve instante de una batalla, cuando las fuerzas chocan entre sí y los impulsos se detienen en una pausa más dinámica que el movimiento. La piedra brillaba baneada por los rayos del sol. El lago era tan solo un anillo de acero fino que cortaba las rocas por la mitad. Las rocas se sumergían en la profundidad, inalterables. Comenzaban y terminaban en el cielo, de manera que el mundo parecía colgado en el espacio. Una isla flotando en la nada, sujeta a los pies de ese hombre en el acantilado. Su cuerpo estaba como apoyado en el cielo. Era un cuerpo de líneas largas y ángulos rectos, con cada curva quebrándose en planos. Estaba de pie, rígido, con las manos colgando a los costados y las palmas vueltas hacia adelante. Tenía conciencia de los homóplatos juntos, el cuello erguido y el peso de la sangre en las manos. Sentía el viento detrás de sí en la curva de su espalda. El viento agitaba su cabello en el cielo. No era rubio ni pelirrojo, sino que tenía el color exacto de una naranja madura. Se reía de las cosas que le habían ocurrido esa mañana y de las que ahora tenía por delante. Sabía que los días venideros serían difíciles. Había cuestiones que tendría que enfrentar y debía preparar un plan de acción. Sabía que debía pensar en eso. También sabía que no pensaría, porque para él ya estaba todo claro, porque hacía tiempo que el plan había sido fijado y porque quería reírse. Trató de analizarlo, pero lo olvidó. Miraba el granito y dejó de reír cuando sus ojos se detuvieron a ver el mundo que lo rodeaba. Su rostro era como una ley de la naturaleza, algo imposible de cuestionar, alterar o conmover. Tenía pómulos altos sobre mejillas huesudas, flacas, ojos grises, fríos y firmes. Boca despectiva, fuertemente cerrada, la boca de un verdugo o de un santo. Miró el granito para ser cortado, se dijo, y convertido en muros. Miró un árbol para ser derribado y transformado en encofrados. Vio una estría de derrumbe en la piedra y pensó en el mineral de hierro que habría debajo del suelo para ser fundido y emerger como columnas elevadas hacia el cielo. Estas rocas, siguió diciéndose, están aquí para mí, esperando el taladro, la dinamita y mi voz. Esperando que las arranquen, las corten, las tallen, las rehagan, esperando la forma que les darán mis manos. Después me nió la cabeza porque recordó lo sucedido esa mañana y que había muchas cosas que hacer. Avanzó hasta el borde, levantó los brazos y se zambulló en el cielo allá abajo. Cruzó el lago en forma recta en dirección a la orilla apuesta y llegó a las rocas donde había dejado su ropa. Miró a su alrededor con pesadumbre durante tres años, desde que vivía en Stanton, siempre que tenía una hora libre, cosa que no sucedía a menudo. Había ido allí para relajarse, nadar, descansar, meditar, estar solo y sentirse vivo. En su nueva libertad, lo primero que quiso hacer fue regresar a ese lugar porque sabía que sería la última vez. Aquella mañana había sido expulsado de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Stanton. Se vistió unos viejos jeans, sandalias, una camisa de mangas cortas a la que le faltaban casi todos los botones. Descendió por una senda estrecha, entre cantos rodados, hasta un camino que conducía a la ruta del otro lado de una cuesta verde. Caminó rápidamente con movimientos a la vez desenvueltos y perezosos. Descendió por el largo camino a pleno sol. A lo lejos, en la costa de Massachusetts, se extendía Stanton, una ciudad pequeña que marcaba una joya. El gran instituto, erguido sobre una colina en la distancia. El municipio de Stanton comenzaba con un depósito de basura, un montículo gris de desperdicios que se levantaba sobre la hierba. El basurero humeaba debilmente y los envases de hojalata brillaban al sol. La carretera conducía a una iglesia más allá de las primeras casas. La iglesia era un monumento gótico de piedra pintada de azul oscuro. Tenía robustos contrafuertes de madera que no sostenían nada. Y ventanas de cristales coloridos con pesadas tracerías hechas en una imitación de piedra. El camino se abría a los lados en largas calles bordeadas con césped. Detrás del césped se alzaban construcciones de madera, aplastadas bajo enormes techos a dos aguas y carentes de toda coherencia. Remates triangulares, torresillas, lucarnas, abovedados pórticos. Cortinas blancas flotaban en las ventanas. Un cesto de basura rebalsaba cerca de una puerta lateral. Un viejo pequinés estaba sentado sobre un almohadón en un umbral babeando. Una fila de pañales revoloteaba el viento entre las columnas de una entrada. Cuando Howard Roark pasaba, la gente se volvía para mirarlo. Algunos se quedaban mirándolo con súbito resentimiento, aunque no habrían podido dar un motivo. Era una especie de reacción instintiva que su presencia despertaba en la mayoría de las personas. Roark no veía a nadie. Para él las calles estaban desiertas. Hubiera podido caminar allí desnudo, sin preocuparse. Cruzó el corazón de Stanton, un amplio espacio verde rodeado de tiendas. En ellas se exhibían carteles que anunciaban, «Bienvenida a la promoción del 22. Buena suerte, promoción del 22». Aquella tarde se realizaba la colación de grados de la promoción de 1922 en el Instituto Tecnológico de Stanton. Roark dobló por una calle lateral donde, al final de una larga fila de casas, sobre una barranca verde, estaba la de la señora Kittin. Era huésped en esa casa desde hacía tres años. La señora Kittin estaba en el pórtico de entrada dando de comer a una pareja de canarios que estaba en una pajarera colgada de una balaustrada. Y su regordeta mano se detuvo en el aire apenas vio llegar a Roark. Lo observó con curiosidad y trató de dar a su boca una apropiada expresión de condolencia, pero sólo pudo poner de manifiesto el esfuerzo que estaba haciendo. Howard Roark cruzó la entrada sin advertir su presencia y ella lo detuvo. Señor Roark, ¿qué? Estoy tan apenada acerca de, vaciló con timidez, de lo que le ocurrió esta mañana. ¿Qué? Su expulsión del Instituto. No puedo decirle cuánto lo lamento, sólo quería que usted supiera que lo siento. Se quedó mirándola, pero ella sintió que no la veía. No, se corrigió enseguida. No es que no me vea. Roark miraba siempre fijamente a las personas y sus condenados ojos nunca se perdían de nada, pero transmitía la percepción de que el otro no existía para él. Esperó sin contestar. Lo que digo, continuó ella, es que si uno sufre en este mundo es siempre a causa de un error. Claro que ahora tendrá que dejar la arquitectura, ¿no es cierto? Pero un hombre joven siempre puede ganarse una vida decente como empleado, vendedor o cualquier otra cosa. Él se volvió para irse. Ah, señor Roark, lo llamó. ¿Qué? El decano llamó por teléfono mientras usted estaba afuera. Por un momento ya tuvo esperanzas de que él demostrase una emoción. Y una emoción sería igual haberlo quebrado. No sabía por qué razón siempre había querido verlo quebrarse. ¿Sí? Preguntó él. El decano, repitió vacilante, buscando el tono apropiado para el efecto que buscaba. El decano mismo, por intermedio de su secretaria. Y la secretaria me pidió que le dijese que el decano necesitaba verlo inmediatamente apenas usted regresara. Gracias. ¿Qué supone que puede querer ahora? No sé. Dijo, no sé, pero ella oyó claramente, me importa un bledo. Lo contempló sorprendida. A propósito, agregó ella, Pitey se gradúa hoy. Lo dijo sin ninguna intención aparente. ¿Hoy? Ah, sí. Hoy es un gran día para mí. Cuando pienso cómo he ahorrado y cuánto me he esclavizado para que mi muchacho pudiera estudiar. Y no es que me queje, no soy de las que se quejan. Pitey es un chico brillante. Se echó hacia atrás. Su cuerpo bajo y robusto estaba tan firmemente encorsetado bajo los pliegues almidonados del vestido de algodón que la grasa parecía haberse le acumulado en las muñecas y los tobillos. Pero, por supuesto, continuó con rapidez. Con la ansiedad de su tema favorito. No soy tampoco de las que presumen. Algunas madres tienen suerte y otras no. Cada una está donde le corresponde. Siempre observe a Pitey de ahora en más. Simplemente observe a Pitey de ahora en más. Perdón. Simplemente observe a Pitey de ahora en más. No soy de las que quieren que su hijo se mate trabajando. Y daré las gracias al Señor por cualquier pequeño éxito que se ponga en su camino. Pero si este muchacho no llega a ser el arquitecto más grande de los Estados Unidos, su madre querrá saber por qué. Howard hizo ademán de irse. Pero, ¿qué hago charlando así? Dijo ella jovialmente. Usted tiene que apurarse, cambiarse y salir corriendo. El decano lo está esperando. Se quedó mirándolo a través del mosquitero de la puerta, observando como su flaca figura se movía por el vestíbulo rigurosamente pulcro. Él siempre la hacía sentirse incómoda en la casa, con un vago sentimiento de desconfiada aprehensión. Como si temiese que repentinamente él se abalanzara para destrozar sus mesitas, sus jarrones chinos, sus portarretratos. Él nunca había mostrado tener la intención de algo así, pero ella continuaba temiéndolo, sin saber por qué. Roark subió a su cuarto. Era una habitación desnuda, grande y luminosa, gracias al brillo limpio de las paredes blanqueadas. La señora Kitty nunca había tenido realmente la impresión de que Roark viviera allí. Él no había agregado ni un solo objeto a los muebles imprescindibles que ella había colocado, ni cuadros, ni banderines, ni un solo alegre toque humano. No había llevado nada más que su ropa y sus diseños. Poca ropa y demasiados diseños, que estaban colocados amontonados arriba en un rincón. A veces ella pensaba que eran los dibujos los que vivían allí y no el hombre. Roark se dirigió hacia los planos, pues eran lo primero que iba a empacar. Levantó uno, después el siguiente, después otro, y se quedó contemplando las grandes hojas de papel. Eran bocetos de edificios que nunca habían existido sobre la faz de la tierra. Tenían el aire de las primeras casas edificadas por los primeros hombres que nunca habían oído hablar de la existencia anterior de edificios. No había nada que decir de ellos, salvo que cada construcción era inevitablemente lo que debía ser. No daban la impresión de que el dibujante se hubiese puesto a meditar concienzudamente, juntando puertas, ventanas y columnas, como lo dictara su capricho o como lo indicaban los libros. Era como si hubiesen brotado de la tierra por obra de alguna fuerza viviente, completas, inalterables, lógicas y correctas. La mano que había dibujado los finos trazos de lápiz tenía todavía mucho que aprender, pero ninguna línea parecía superflua, ni faltaba ningún plano necesario. Las estructuras eran austeras y sencillas, pero al mirarlas bien, uno se daba cuenta de cuánto trabajo, complejidad metodológica y nivel de pensamiento habían logrado esa simplicidad. Ni el más mínimo detalle obedecía a un estilo existente. Los diseños no eran clásicos, ni góticos, ni renacentistas. Eran tan solo Howard Roark. Se quedó mirando un boceto. Era uno que nunca le había conformado. Lo había diseñado como un ejercicio que se imponía a sí mismo, más allá de sus tareas universitarias, cuando encontraba algún terreno especial y se detenía a pensar qué debería construirse en él. Había pasado noches enteras con la vista fija en aquel diseño, preguntándose qué había omitido. Mientras lo contemplaba, distraídamente encontró el error que había cometido. Arrojó el boceto sobre el escritorio, se inclinó sobre él y trazó algunas líneas rectas en el pulcro dibujo. De vez en cuando se detenía y lo contemplaba, presionando el papel con las yemas de los dedos, como si sus manos, de dedos largos, venas duras, articulaciones y muñecas prominentes, sostuvieran al edificio. Una hora más tarde oyó que golpeaban a su puerta. Pase, masculló, sin detenerse. Señor Roark, resoyó la señora Kitty mirándolo fijamente desde el umbral. ¿Qué diablo se está haciendo? Él se volvió y la miró tratando de recordar quién era ella. ¿Qué me dice del decano? rezongó la mujer. El decano lo está esperando. Ah, dijo Roark. Sí, me había olvidado. La señora Kitty preguntó sorprendida. ¿Se había olvidado? Sí. En su voz se notaba que estaba sorprendido por la sorpresa de ella. Bueno, todo lo que puedo decir, agregó atragantándose, es que usted se lo merece. Verdaderamente se lo merece. ¿Y cómo cree que tendrá tiempo para recibirlo cuando la colación de grados empieza a las cuatro y media? Iré enseguida, señora Kitty. No era solamente la curiosidad lo que la impulsaba a intervenir, sino el secreto temor de que la sentencia del consejo directivo fuese revocada. Howard fue hacia el cuarto de baño al final del pasillo y ella lo miró lavarse las manos y echarse el cabello hacia atrás para darle mejor apariencia de prolijo. Salió y se dirigió a la escalera antes de que ella comprendiera que él se estaba yendo. Señor Roark, dijo con sonidos entrecortados, señalando su vestimenta, no pensará ir así. ¿Por qué no? Pero, ¿se trata de su decano? Ya no más, señora Kitty. Pensó, estupefacta, que lo decía como si estuviera realmente feliz. El Instituto Tecnológico Stanton estaba sobre una colina, fortificado con muros que se elevaban como una corona sobre la ciudad que se extendía abajo. Parecía una fortaleza medieval con una catedral gótica injertada en el medio. La fortaleza con sólidas paredes de ladrillos cumplía con su propósito. Pocas aberturas, con el ancho suficiente para los sentinelas, terraplenes tras los que pudieran ocultarse los arqueros para defenderla y pequeñas torres de los ángulos de las esquinas para arrojar desde ellas aceite hirviendo sobre el atacante, suponiendo que fuera posible que un instituto de enseñanza fuera atacado. La catedral sobresalía con adornado esplendor como una defensa frágil contra dos grandes enemigos, la luz y el aire. El despacho del decano parecía una capilla con un torrente de luz crepuscular cayendo de un alto ventanal de vidrios de colores a través de la vestimenta de santos rígidos con los brazos doblados. Una mancha de luz roja y otra púrpura se posaban sobre dos gárgolas genuinas agazapadas en los ángulos de un hogar que nunca había sido utilizado. Un haz de luz verde caía en el centro de un cuadro del Partenón colgado sobre el hogar. Cuando Roark entró en la oficina, el contorno de la figura del decano se distinguía confusamente tras un escritorio tallado como un confesionario. El decano era un caballero bajo, más bien gordo, cuya inquebrantable dignidad ponía límites a la expansión de su carne. —¡Ah, sí, Roark! —dijo sonriendo. —Por favor, siéntese. Roark se sentó. El decano entrelazó los dedos sobre el vientre y aguardó la súplica esperada, pero esta no llegó. Entonces aclaró su garganta. —Es necesario que le exprese mi pesar por el desdichado suceso de esta mañana —comenzó—, pues supongo que usted ha conocido siempre el interés sincero que he puesto en su bienestar. —Completamente innecesario —dijo Roark. El decano lo miró indeciso, pero continuó. —No hace falta que le diga que no voté en su contra, me abstuve totalmente. Pero quizá le agrade saber que tuvo un decidido grupito de defensores en la reunión, pequeño pero resuelto. Su profesor de ingeniería de la construcción estructural actuó absolutamente como un cruzado en su favor, al igual que su profesor de matemática. —Desgraciadamente, los que creyeron su deber votar por su expulsión superaban a los otros. El profesor Peterkin, su crítico de diseño, convirtió el asunto en una cuestión personal y hasta llegó a amenazar con la renuncia si usted no era expulsado. Debe reconocer que ha provocado mucho al profesor Peterkin. —Lo sé —dijo Roark. —Ese, verá, fue el problema. Me refiero a su actitud en materia de diseño arquitectónico. Nunca le dio la atención que merece y, sin embargo, fue un excelente alumno en todas las otras materias de ingeniería, por supuesto. Nadie niega la importancia de la ingeniería estructural para un futuro arquitecto, pero ¿por qué ir a los extremos? ¿Por qué desdeñar lo que puede considerarse como la parte artística, la parte inspiradora de su profesión y concentrarse en todas esas materias áridas, técnicas, matemáticas? Usted quiere ser arquitecto, no ingeniero civil. —¿No es inútil todo esto? —preguntó Roark. —Es pasado. No vale la pena discutir ahora mi elección de materias. —Estoy intentando ayudar a Roark. Tiene que ser justo en esto. No puede decir que no se le había prevenido varias veces antes de que esto ocurriera. —Es cierto. El decano se movió en la silla. Roark lo hacía sentirse incómodo. Tenía los ojos cortésmente fijos en los suyos. El decano pensó, no hay nada malo en la forma en que mira. En realidad es bastante correcto, muy educado, solo que lo hace como si yo no estuviese aquí. —Todos los problemas que se le han dado —prosiguió el decano—, todos los proyectos que ha tenido que diseñar, ¿cómo los hizo? Resolvió cada uno con ese, en fin, no puedo llamarlo estilo. Esa increíble manera suya va en contra de todos los principios que hemos intentado enseñarle y todos los precedentes y las tradiciones del arte. Usted puede creerse lo que se llama modernista, pero ni siquiera es eso. Es pura locura si no le molesta que le hable así. No me molesta. Cuando se le daban proyectos que le dejaban elegir el estilo y usted entregaba una de sus extravagancias, bueno, francamente, sus profesores lo aprobaban porque no sabían qué hacer, pero cuando se le daba un proyecto con un estilo histórico determinado, como una capilla Tudor o un teatro de ópera francés, usted entregaba algo que parecía un montón de cajones apilados, sin estilo ni razón y sin ton ni son. Diría que así cumplía con la tarea asignada, o más bien que se trataba de lisa y llana insubordinación. Era insubordinación, replicó Roark. Queríamos darle una oportunidad en vista de su brillante historial en todas las otras materias, pero cuando usted entregó esto, el lecano posó el puño sobre una hoja que tenía adelante. Esto, como proyecto de caza de campo renacentista, realmente, joven, fue demasiado. La hoja tenía el dibujo de una casa de vidrio y hormigón. En un ángulo había una firma de rasgos finos y angulosos. Howard Roark. ¿Cómo esperaba que lo aprobáramos después de esto? No lo esperaba. No nos dejó alternativa, naturalmente, ahora sentirá rencor hacia nosotros, pero no siento tal cosa, repuso Roark tranquilamente. Le debo una disculpa. No suelo permitir que me sucedan estas cosas. Esta vez cometí un error. No debí esperar a que me echasen. Debería haberme ido hace tiempo. Vamos, vamos, no se desanime. Esa no es la mejor actitud, sobre todo con lo que voy a decirle. El lecano sonrió y se inclinó hacia adelante, gozando el preludio a una buena acción. Este es el verdadero propósito de nuestra entrevista. Estaba ansioso por hacérselo saber tan pronto como fuera posible. No quise desahuciarlo. Es cierto que personalmente desafíe el humor del presidente cuando le mencioné este asunto, pero sepa que él no se ha comprometido. Sin embargo, así son las cosas. Ahora que se dio cuenta de lo importante que sería que usted se tomase un año para descansar, recapacitar, podríamos decir madurar, hay una posibilidad de que volvamos a admitirlo. No puedo prometerle nada. Y recuerde que le hablo en forma extraoficial, pues lo contrario sería sumamente irregular. Pero en vista de las circunstancias y de su brillante historial, tiene grandes posibilidades. Roark sonrió. No era una sonrisa alegre ni agradecida, sino sencilla, tranquila, divertida. Creo que no me ha entendido, dijo. ¿Qué le hizo suponer que quiero regresar? ¿Cómo? No volveré. No tengo nada más que aprender aquí. No lo entiendo, dijo el decano con firmeza. Tiene algún sentido que se lo aclare. Todo esto ya no es de su interés. No creo que le interese. ¿Sería tan amable de explicármelo? Sí, si así lo desea. Quiero ser arquitecto, no arqueólogo. No veo el objeto de hacer casas de campo renacentistas. ¿Para qué aprender a diseñarlas si nunca las construiré? Mi querido joven, el gran estilo del renacimiento está lejos de morir. Todos los días se construyen casas con ese estilo. Se edifican y se edificarán, pero no seré yo quien las haga. Vamos, vamos, eso es infantil. Vine aquí para aprender a construir. Cuando me daban un proyecto, el único valor que tenía para mí era aprender a encontrarle solución, como si se tratase de un proyecto que había que ejecutar realmente. Resolverlo como resolvería uno real en el futuro. Hice todos de la forma en que los construiré. Ya aprendí todo lo que podía aprender aquí sobre ciencias estructurales en las que ustedes no me aprueban. Un año más dibujando tarjetas postales italianas no me serviría de nada. Una hora antes, el decano había deseado que la entrevista se desarrollase lo más tranquilamente posible. Ahora quería que Roark mostrase alguna emoción. Le parecía ficticio que estuviese tan naturalmente tranquilo en tales circunstancias. ¿Quiere decirme que seriamente empieza a construir de esa forma cuando sea arquitecto si llega a hacerlo? Sí. Pero, estimado amigo, ¿quién se lo permitirá? Esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿quién me detendrá? Présteme atención, esto es muy serio. Lamento no haber tenido una conversación larga y sincera con usted antes. Lo sé, lo sé, lo sé, no me interrumpa. Ha visto uno o dos edificios modernos y eso le ha dado ideas, pero se da cuenta de que todo el movimiento llamado modernista no es más que una moda pasajera. Usted debe aprender a entender, tal como ha sido comprobado por todas las autoridades en la materia, que todo lo hermoso que hay en la arquitectura ya ha sido inventado. Hay una mina de oro en cada estilo del pasado. Solo podemos elegir entre los grandes maestros. ¿Quiénes somos para mejorar lo que ellos hicieron? Solo podemos intentar imitarlos respetuosamente. ¿Por qué? Preguntó Roark. No, pensó el decano. No ha querido decir más que eso. Una pregunta perfectamente inocente. No me estás amenazando. Pero, es obvio, exclamó. Mire, dijo Roark, señalando hacia la ventana. ¿Ve la universidad y la ciudad? ¿Ve cuántas personas caminan y viven allí? Sí, pues bien, me importa un bledo lo que cada una de ellas o todas juntas piensen de la arquitectura o de lo que fuere. ¿Por qué debería tener en consideración lo que opinaron sus abuelos? Esa es nuestra sagrada tradición. ¿Por qué? Por el amor de Dios. ¿No puede dejar de ser tan ingenuo al respecto? Es que no lo entiendo. ¿Por qué quiere que yo piense que eso es gran arquitectura? Dijo, señalando la foto del Partenón. Eso, dijo el decano, es el Partenón. Ya lo sé. No puedo perder el tiempo contestando preguntas tontas. Muy bien. Roark se puso de pie, tomó del escritorio una regla larga y caminó hasta el cuadro. ¿Quiere que le diga que está pésimo aquí? Es el Partenón, exclamó el decano. Sí, maldito sea, es el Partenón. Golpeó el vidrio del cuadro con la regla. Mire, exclamó Roark, las famosas hendiduras de las famosas columnas. ¿Para qué están ahí? Para ocultar las uniones de la madera cuando las columnas se hacían de madera, solo que estas son de mármol. Los triglifos. ¿Qué son? Madera. Vigas de madera colocadas de la forma en que había que colocarlas. Cuando la gente empezó a hacer chozas de madera. Sus griegos tomaron el mármol y copiaron las estructuras de madera porque otros lo habían hecho así. Después vinieron sus maestros del Renacimiento e hicieron copias en yeso de copias de mármol de copias de madera. Ahora, aquí estamos nosotros haciendo copias de acero y cemento, de copias de yeso, de copias de mármol, de copias de madera. ¿Por qué? El decano se quedó mirándolo con curiosidad. Había algo que lo desorientaba, no sus palabras, sino la forma en que las decía. Reglas, continuó Roark, estas son mis reglas. Lo que puede hacerse con un material jamás debe hacerse con otro. No hay dos materiales que sean iguales. No hay dos lugares en la tierra que sean iguales. No hay dos edificios que tengan el mismo propósito. El propósito, el lugar, el material determinan la forma. Nada puede ser razonable ni hermoso a menos que siga una idea central. Y esa idea define todos los detalles. Un edificio es algo vivo, como un ser humano. Su integridad consiste en seguir su propia verdad, su único tema, y servir a su propia y única finalidad. Un hombre no pide prestados trozos para su cuerpo. Un edificio no pide prestados pedazos para su alma. Su constructor le da al alma y cada pared, cada ventana, cada escalera para expresarla. Pero ya hace tiempo que se han descubierto todas las formas correctas de expresión. ¿Expresión? ¿De qué? El Partenón no tenía el mismo objetivo que su predecesor de madera. Así como un aeropuerto no tiene el mismo propósito que el Partenón. Cada forma tiene su significado. Así como cada persona crea su propio sentido, su forma y su objetivo. ¿Qué tiene de importante lo que hayan hecho otros? ¿Por qué una obra se vuelve sagrada por el simple hecho de no ser propia? ¿Por qué cualquiera y todos tienen razón, pero no uno mismo? ¿Por qué la cantidad de los otros toma el lugar de la verdad? ¿Por qué hacer de la verdad una mera cuestión aritmética y en realidad solo una suma? ¿Por qué todo debe ser deformado, fuera de todo sentido, para que se ajuste a los demás? Además, debe haber alguna razón. No la conozco y nunca la he sabido, pero me gustaría entenderla. Por el amor de Dios, exclamó el decano. Siéntese, eso está mejor. ¿Sería tan amable de dejar la regla sobre la mesa? Gracias. Ahora escúcheme, nadie ha negado nunca la importancia de la técnica moderna para un arquitecto. Debemos aprender a adaptar la belleza del pasado a las necesidades del presente. La voz del pasado es la voz del pueblo. Nunca un hombre ha inventado nada en arquitectura. El proceso creativo correcto es un proceso lento, gradual, anónimo y colectivo, en el que cada uno colabora con los otros y se subordina a las normas de la mayoría. Mire, respondió Roark con serenidad, tengo, digamos, 60 años de vida por delante. La mayor parte de ese tiempo lo pasaré trabajando y he elegido el trabajo que me gusta hacer. Si no gozo con él, resultará que yo mismo me habré condenado a 60 años de tortura. Y solo encontraré placer si hago mi trabajo de la mejor manera posible, pero lo mejor es una cuestión de normas. Y yo fijo mis propias normas. No heredo nada, ni estoy al final de ninguna tradición. Quizá esté al principio de una. ¿Cuántos años tiene usted? Preguntó el decano. 22, contestó Roark. Bastante entendible, dijo el decano como aliviado. Ya superará todo eso, sonrió. Las viejas normas han existido durante miles de años y nadie ha podido mejorarlas. ¿Qué son sus modernistas? Una moda pasajera, exhibicionistas, tratando de llamar la atención. ¿O observó usted el curso de sus carreras? ¿Puede nombrarme a uno que haya logrado alguna distinción permanente? Fíjese en Henry Cameron. Un gran hombre, un arquitecto, sobresaliente hace 20 años. ¿Qué es ahora? Puede considerarse afortunado si consigue que le den un garage para reformar una vez al año. Un vagabundo y un borracho que no discutiremos acerca de Henry Cameron. Ah, ¿es amigo suyo? No, pero he visto sus edificios. Y le parecen, dije que no discutiremos acerca de Henry Cameron. Muy bien, se dará cuenta de que le estoy permitiendo demasiada, podríamos decir, libertad. No estoy acostumbrado a discutir con estudiantes que se comportan como usted. Sin embargo, estoy ansioso por impedir, si es posible, lo que parece ser una tragedia. El espectáculo de un joven con dotes intelectuales que trata deliberadamente de arruinarse la vida. El decano se preguntó por qué le habría prometido al profesor de matemática hacer todo lo posible por aquel muchacho. Simplemente porque el profesor había dicho, señalando un proyecto de Roark, esto lo ha hecho un gran hombre. Un gran hombre, pensó el decano, o un criminal. Después se arrepintió, pues no estaba de acuerdo con lo uno ni con lo otro. Recordó lo que había oído sobre el pasado de Roark. Su padre había sido un trabajador del acero en algún lugar de Ohio y había muerto hacia tiempo. En los papeles de inscripción del muchacho no aparecían parientes cercanos. Cuando se le preguntó al respecto, respondió con indiferencia. No creo tener familia, puede ser, pero no lo sé. Había parecido sorprendido de que el tema mereciera algún interés. No había tenido ni buscado un solo amigo en el campus y no quiso ingresar a ninguna fraternidad. Se había pagado con su trabajo los estudios en la escuela secundaria y en los tres años de universidad. Desde la infancia había sido obrero en la industria de la construcción de edificios. Yesero, plomero, siderúrgico, cualquier cosa que pudiera conseguir de pueblo en pueblo con dirección a las grandes ciudades del este. El decano lo había visto el verano anterior durante sus vacaciones poniendo remaches en un rascacielos en construcción en Boston con su cuerpo largo, relajado, bajo un grasiento mono de mecánico solo sus ojos atentos y su brazo derecho balanceándose con precisión y sin esfuerzo de cuando en cuando para atrapar al vuelo la bola de fuego en el último momento cuando parecía que el remache ardiendo no caería en el balde sino que le pegaría en la cara. Vamos, Roark, dijo el decano con gentileza. Trabajó duro para su educación, solo le falta un año para terminar. Hay una cosa muy importante que considerar, especialmente para un muchacho en su situación. Hay que pensar en la parte práctica de la carrera de un arquitecto. Un arquitecto no es un fin en sí mismo, solamente una pequeña parte de un gran todo social. Cooperación es la palabra clave de nuestro mundo moderno y de la arquitectura en particular. ¿Ha pensado en sus futuros clientes? Sí, respondió Roark. El cliente, dijo el decano, el cliente. Piense en él por sobre todas las cosas. Es él quien vivirá en la casa que usted construya. Su único propósito debe ser servirlo. Debe aspirar a darle una expresión artística apropiada a sus deseos. ¿No es esto todo lo que se puede decir al respecto? Bien, podría decir que aspiro a construir para mi cliente la casa más cómoda, la más lógica y la más hermosa que se pueda diseñar. Podría decir que debo intentar ofrecerle lo mejor que tenga y también enseñarle a reconocer lo mejor. Podría decírselo, pero no lo haré porque no pienso construir para servir ni ayudar a nadie. No pienso construir para tener clientes. Pienso tener clientes a fin de construir. ¿Cómo se propone forzarlos a aceptar sus ideas? No me propongo forzar ni ser forzado. Los que me quieran vendrán a mí, me buscarán. Entonces el decano comprendió que lo había dejado perplejo en la conducta de Roark. Roark, sabe, dijo, resultaría mucho más convincente si hablara como si tuviera algún interés por mi opinión. Es cierto, dijo Roark, no me preocupa si usted está de acuerdo conmigo o no. Lo dijo con tanta sencillez que no sonó ofensivo, sino como la declaración de un hecho que él advertía por primera vez. No le preocupa lo que piensan los demás, cosa que podría ser entendible, pero no le interesa que por lo menos crean que le importa. No. Pero eso es monstruoso. ¿Sí? Es probable, no podría decirlo. Estoy encantado con esta entrevista, dijo el decano repentinamente con voz demasiado fuerte. Alivió mi conciencia. Creo, como dijeron algunos en la reunión, que la profesión de arquitecto no es para usted. Traté de ayudarlo, pero ahora estoy de acuerdo con el tribunal directivo. A usted no hay que alentarlo. Usted es peligroso. ¿Para quién? Preguntó Roark. Pero el decano se levantó indicando que la entrevista había terminado. Roark salió. Caminó lentamente a través de los amplios salones, bajó la escalera y salió al jardín. Se había encontrado con muchos hombres como el decano, pero jamás los había comprendido. Sabía solamente que había alguna diferencia importante entre sus propios actos y los de ellos, pero hacía tiempo que eso había dejado molestarle. Siempre buscaba un tema central en los edificios y un impulso central en las personas. Él sabía cuál era la fuente de sus acciones, pero no podía descubrir la de ellos. No le preocupaba. Nunca había aprendido el proceso de pensar sobre los otros, pero a veces se preguntaba qué los hacía ser como eran. Se lo preguntó nuevamente pensando en el decano. Había un secreto importante involucrado en alguna parte de esa pregunta, pensó. Este era un principio que él debía descubrir, pero se detuvo. Contempló la luz del sol en el momento en el que iba a desaparecer, detenida todavía en la piedra caliza gris de una línea de molduras que corría a lo largo de los muros de ladrillo del instituto. Olvidó a los hombres, al decano y al principio que éste representaba y que él quería descubrir. No pensaba sino en lo hermosas que parecían las piedras iluminadas por la tenue luz y en lo que él podría haber hecho con ellas. Pensó en una gran hoja de papel y vio, saliendo del papel, desnudas paredes de piedra con largas hileras de vidrio por las que entraba a las aulas la luz del cielo. En el ángulo de la hoja vio una firma de rasgos finos y angulosos. Howard Roark. Continuamos luego en el siguiente episodio con el capítulo 2 de El manantial de Ayn Rand.